Dentro del mundo fantástico e historias de nutureros, existen los que han ayudado en continuar el legado. Desinviniendo el sistema y historias de batallas épicas y lore de lo desconocido, ellos han traído el juego a nuestras mesas. A lo largo de tres décadas y un crecimiento veloz, exploraremos a uno de estos miembros, dentro de estos grupos relativamente desconocidos y en veces olvidados. Comenzando en los principios de los noventas y un transcurso al milenio y los años 2000, escucharemos su experiencia de joven con primeras ediciones de juegos de mesas y rol, en partidas de HeroQuest, Pathfinder y Dragones y Calabozos en la universidad y su vida actual en el Distrito Federal, relatando sobre su parte dentro de la evolución de estos sistemas y cultura Nietzsche ya más prominente en día. Mientras tanto, llegaremos a qué significado han tenido en la región céntrica del país y a todos los que conviven en mi comunidad. Bueno, regresando nuevamente a otro episodio de ESL Sessions, las sesiones ESL en el segmento de En Mi Comunidad, tengo la oportunidad de hablar con un veterano, alguien que ya tiene mucho tiempo dentro de la comunidad de juegos de rol o de juegos de mesa ya como Dungeons & Dragons, más conocido en México o en español como Dragones y Calabozos. Igual tiene quizás, creo, no sé si me equivoco, pero creo que tiene experiencia también con Pathfinder, Warhammer, vampiros quizás. Y pues digo, le voy a dar la oportunidad que se presente y también pues que nos dé un poquito más de información de cómo viene siendo su historial dentro de esta comunidad en la que nos estamos enfocando. Especialmente con alguien que lo que tuvimos chance de comunicarnos por mensaje, tiene un buen pléter de años en la comunidad. Ya diré, un veterano. Me imagino que has visto los cambios, pero ahí llegaremos. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Pues yo soy Kael, tengo 44 años. Eso habla mal de mi edad, pero bien de mi experiencia. Entonces yo inicié, pues justamente hace 30 años, cuando yo tenía 14 años. Inicié con HeroQuest. Era una caja que traía como los tiles, las miniaturas. Traía un montón de cosas, puertas, trampas y me llamó mucho la atención. Y empecé a jugarlo con mis amigos. Y de repente pues también ahí pues ya saltamos a todo lo demás, ¿no? Se abrió todo un mundo para mí. Sí, fíjate qué interesante, porque nunca había escuchado yo de HeroQuest. Digo, no tengo tanto tiempo jugando yo D&D. Si le podemos referir así, por el resto de la entrevista, como D&D. Y pues te digo, eso es interesante porque HeroQuest, ¿verdad? Me imagino que ha sido una de las traducciones que vinieron de los Estados Unidos o de otra parte del mundo. Sí, HeroQuest es como un variante, según yo entiendo, de Warhammer. Utiliza como el mismo Lord y algunas reglas similares. Era como un set de inicio de Warhammer que tenía así como su... Pues su lado para jugarlo en solitario, con amigos, a manera de rol. Era entre juego de mesa y un juego de rol, ¿no? Como que iba combinando, tenía esa versatilidad. Ok, fíjate, ¿no? Sí, no, se escucha muy interesante, pero igual vamos a tocar ese tema también en un poco. Pero empezando, dijiste que tienes desde los 14 años cuando comenzaste a empezar Heroes, pues. ¿En qué año, para darnos una idea, en qué década, mejor diré, fue cuando comenzaste? Fue por ahí de 1994. Entonces, había... Fíjate que en esas épocas había muchísima difusión de juegos de rol y había un boom, un auge bastante fuerte porque había programas de radio, había las convenciones de cómics o en cualquier lugar que te ibas encontrando por ahí. Encontrabas stands de Dungeons & Dragons, Warhammer, juegos de mesa. Era súper, súper común y todo el mundo queríamos pues entrarle como a este rollo, ¿no? No sabíamos bien cómo entrarle a Dungeons & Dragons y entonces agarrábamos lo que nos íbamos encontrando por ahí en algunos lugares. Pero sí había muchísima difusión por ahí del 94, ¿no? Ok. Entonces, sácame de esta duda. Digo, yo nací en el 93. Para darnos una idea de qué tanta diferencia tenemos de cuando comenzamos a jugar los dos. Y te digo, yo de qué puedo decirte de mi experiencia. Tengo más o menos unos cinco años, seis años ahí variando de jugando de D&D, de Dragones y Calabozos. Y te digo, bueno, regresando a la pregunta. ¿Cuándo empezó la... ¿Cuándo empezaron a transmitir la caricatura de Dragones y Calabozos en el aire? Híjole. Yo me acuerdo que sí estaba... Estaba Morreillo. Tenía unos nueve años, yo creo. Por ahí del 89. O sea, recuerdo que fue en los 80s. Pero nunca lo asociábamos a un juego, a un... A que existiera un juego o que fuera algo, este... Que se pudiera experimentar más allá de la pantalla, ¿no? Yo lo veía con mis compañeros y platicábamos del episodio y todo eso, pero como cualquier otra cosa, ¿no? O sea, igual que si estuviéramos viendo He-Man o que si estuviéramos viendo cualquier otra serie, nunca lo asociamos a que era un juego. Incluso llegamos a pensar que en Estados Unidos o en algún otro lugar sí había una feria de Dungeons & Dragons o todo así, ¿no? Nunca enfocado hacia un juego de mesa. Hasta ya mucho después que ya caímos como en ese... En ese rollo de... Ah, era un juego de mesa. Ah, y ese era el mago y la acróbata y todo. Pero no cachábamos porque... No sé, a lo mejor utilizaban algún otro... Algún otro sistema o algo así en donde decíamos, ¿no? Pues es que yo no conozco al acróbata. Yo empecé con Advanced Dungeons & Dragons. Entonces, este... Decían, no, pues no está el acróbata, no está el caballero, no están todos esos que estábamos como esperando encontrarnos. Era raro quien lo asociaba en ese momento a un juego de rol, este... La caricatura, ¿no? Fíjate, qué interesante porque... Igual, igual uno nunca sabe de mucho de lo que se transmite por la tele porque yo también duré un buen tiempo en México antes de mudarme a los Estados Unidos con un poquito de información para ti. Y durante ese tiempo transmitían mucho las caricaturas de Dungeons & Dragons, de dragones y calabozos. Y siempre se me hacía muy interesante que es que no fue hasta ya recientemente, ya diré que unos últimos 10 años atrás, que averigüé por fuentes terceras que era un juego de mesa, un juego de rol. Y eso siempre se me hacía muy interesante porque también recorriendo mucha de la historia dentro de los Estados Unidos, pues igual fue muy prominente dentro de los últimos de los medios de los 70s, 70s, 80s, ya como vimos en Stranger Things y también hasta cómo se fue transmitiendo en otras partes del mundo, especialmente afuera de México, afuera de los Estados Unidos y en nuestra ocasión fue en México. Entonces lo que te digo, eso siempre se me hizo muy interesante, pero esa fue una pregunta que me llegó a la mente cuando estabas diciendo ahorita de tu historia con Heroes Quest, que vinió siendo que no había ningún tipo de asociación hasta reciente, diré, ya dentro de tus 20s, me puedo imaginar. Como por ahí de los 16, 17 más o menos, porque sí, te digo que había como mucha difusión y había pues mucha información en ese entonces alrededor de Dungeons & Dragons. Entonces, pues luego, luego entrabas aquí a este mundo y ya decían, ah, ¿te acuerdas de tal caricatura? Vela, es como una referencia y bla, bla, bla. Entonces decías, ah, pues la voy a ver. O decías, sí es cierto, yo la veía y nunca, ni por acá me pasaba que era un juego de rol, ¿no? Este, ya íbamos, lo íbamos asociando. Fíjate, no, está, no, se escucha, digo, bien interesante, bien interesante eso. Pero ahora, igual estamos viendo dentro de los ochentas, digo, noventa y cuatro. Noventa y cuatro ya en tu época comenzaste. Háblame un poquito del origen de la comunidad. ¿En qué área de México estás localizado? Para darme una mejor idea en qué podemos preguntar. Porque digo, te digo, muchas de lo que yo recuerdo y también de lo que asocio con mis primos y también familiares en México es que pues igual, como cualquier parte del mundo, cada región tiene sus gustos y sus costumbres y todo de cómo viene siendo la vida cotidiana. Pero te digo, ¿de qué área eres? Yo soy de Ciudad de México. De Ciudad de México. Entonces, ahí te digo, había varios programas. Yo recuerdo mucho y fue el que me atrajo. Se llama, la estación era Radioactivo 98.5 o algo así, ¿no? Y había un programa, creo que eran los domingos, que hablaban exclusivamente de juegos de rol y no solo Dungeons & Dragons, sino de todo lo que pudiera haber, ¿no? Y suplementos de Warhammer, de Dungeons, que si salía alguna nueva, un nuevo setting, por ejemplo, no sé, voy a decir Ravenloft o Reinos Olvidados o Nermontain o lo que sea, hacían la reseña, ¿no? En ese entonces, pues, el radio eran nuestros influencers o nuestros canales de YouTube que ahorita había, ¿no? Entonces, tenían muchísima difusión y la comunidad se empezó como a crear a partir de esos programas o de esa curiosidad que de repente comenzó a haber una demanda y había convenciones de cómics como la Mesif, como la Conque en ese momento, la Roca Poca, creo que así se llamaba. Era súper, súper común el área de juegos de rol. O sea, ni siquiera eran juegos de mesa, eran juegos de rol. Ponían aquí sus mesas, traían, no sé, 6, 7 masters y jugábamos D&D, jugábamos macros, jugábamos Shadowrun, un montón de juegos ahí que iban saliendo. Y los mismos que de repente íbamos encontrando en esas convenciones, pues, eran los mismos que nos encontrábamos en otras, ¿no? O dejábamos pendiente el juego y, no sé, el que estaba a un lado de mí me cayó bien y le decía, oye, ¿por qué no te reúnes con nosotros? Íbamos a jugar, etcétera. Donde ya lo tomamos como más en serio fue en, ya cuando entré al medio superior, al Colegio de Ciencias y Humanidades, que es lo que sería el equivalente a la preparatoria. Yo tendría unos 15 años, como un año después. Ahí la escuela organizó un club de juegos de rol, se llamaba Club Oriente Comics. Estaba enfocado como a cómics, manga y todo eso, pero la sección fuerte o más bien a la que nos involucrábamos todos, pues, eran los juegos de rol, ¿no? Y cada quien en cada escuela tenía como su pequeño club de juegos y ya de repente nos íbamos como intercambiando, íbamos de repente de visita a alguna otra escuela y jugábamos. En las convenciones nos los encontrábamos y te daban sus tarjetas o te daban así el teléfono y te decían, ah, pues, nos reunimos en tal lugar o vamos a jugar en tal otra exposición o en tal otra conferencia. Y de ese momento, pues, la comunidad iba creciendo, ¿no? Fíjate. Y eso ya viene de 94 a 95. ¿A qué punto vistes que afuera de tu comunidad, hablando del episodio, de tu comunidad así de los jugadores, de personas interesadas en los juegos de rol, fue que vistes un encaje exterior donde se fue popularizando la, pues, la cultura, ya porque viene siendo un niche muy único y viene, tiene como cualquier cosa, tiene su propia cultura. Era bastante notorio porque la, digamos que identificabas perfectamente quién era jugador de Dungeons & Dragons, quién era jugador de Vampire, quién era jugador de Macros, por ejemplo, Robotech y todo eso. Y de repente como que sí los ibas, los ibas identificando. Incluso cuando estabas por fuera, pues, veías a algún chico, porque casi no había chicas, era bien difícil encontrar, había dos en la comunidad y de repente los veías tirando dados y decías, ah, ellos juegan Dungeons. Y no había, no había, este, no había un problema en acercarse, o sea, nos acercábamos y decíamos, oye, ¿qué onda juegas? Vamos a jugar, vamos a reunirnos. Y, 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 por otro lado también estaba la, la, la parte como de la censura, ¿no? Los papás diciendo, este, güey, eso es satánico, conmigo hablaron varias veces, me llevaron con sacerdotes, sobre todo porque también de repente veías a las personas que jugaban Vampire y, pues, ellos sí se metían como más en su, en su papel, ¿no? Todos de negro, pintados, este, tirando dados y llegaban los papás y veían así al, al jugador de Vampire que llegaba a jugar Dungeons and Dragons y así como de, ah, ¿por qué estás metiendo a esta persona en mi casa, no? Este, pues, chavito, ¿qué te gusta? Como de 16 años, pero pues, todo vestido de negro, la cara pintada de blanco, sangre así en la boca y llegaba comiendo sus chetos como cualquiera de los adolescentes normal, pero muy caracterizado, ¿no? Y eso sí sacaba muchísimo de onda a las personas. Entonces, sí había puntos en donde decían, no, es que ellos son jugadores de rol, este, no te les acerques por X o Y o Z. Pero también, por otro lado, había una, pues, vamos a pensarlo, una percepción positiva hacia los jugadores porque sí había puntos en donde decían, ¿sabes qué? Él es jugador de rol, pregúntale a él o, este, o ellos son jugadores de rol, de rol, ellos pueden, este, de ayudarte en tal o cual cosa, ¿no? Tienen como, nos tenían como en un concepto como extraño, este, pero sí era, sí era muy marcado en ese, en ese momento, ¿no? Y, y viéndolo ya, ya a tu edad ahorita, actualmente, como, como dices, fueran marcados de una manera mala o buena, a pesar de, pues, ya de lo que ya estamos escuchando de lo exterior, pues, como nos ve ya nuestros padres, la comunidad y todo eso, dentro de ese tiempo, encapsulando ese momento, este, los, todavía los, crees que los veían como una, con una manera rara, de, así como que dicen que de ñoños, que, que de todo eso, pues, ya sabes, los, las palabras comunes que escuchamos, que, que, que quieren a clasificar, clasificación es así. Sí, y, y yo creo que es, es natural, es un, es un proceso natural de, de hacerse viejo, yo digo, porque nosotros, en ese momento, pues, se nos hacía muy normal jugar, disfrazarnos, llevar espadas, gritar así, nuestras victorias, y, y todo eso, y, pues, la, la gente mayor nos veía súper raro, ¿no? Pero ahorita también yo lo estoy viendo con gente de mi edad que, pues, vea a, a chicas que les gusta el K-pop y que se ponen a bailar en las explanadas, o chicos que se disfrazan, o chicos que se disfrazan, incluso la gente que, que le gusta el furry, que se disfrazan de, de animales y que van por la calle ahí pasando, si decimos, ay, qué raros, ¿no? O qué extraños, y, y todo eso, ¿no? Si hay, si hay como un, como un rechazo a, a, a la exploración de la identidad de las personas, ¿no? Porque a lo mejor nosotros ya tenemos una identidad bien marcada, pero no entendemos que esas personas también están buscando un círculo o una identidad en la cual sentirse seguros, ¿no? Entonces, sí nos choca. Y ahorita, pues digo, mi percepción de adulto es, pues sí era natural que a los papás no entendieran por qué hablaba de magia, de brujería, de matar demonios. A mi mamá, su, su, su miedo más grande era que yo en algún momento me, me creyera en mi personaje y empezar a actuar como mi personaje y, y a tomar decisiones como si yo fuera el personaje, ¿no? Y ahorita de grande ya nos ponemos a platicar de esas cosas y le digo, pues es que es, es correcto y es sano el, el buscar una identidad a través del juego, ¿no? A través de la comunidad, a través de, de los amigos. O sea, si yo hubiera actuado como mi personaje, pues era totalmente natural porque los niños de repente también actúan como el que ven en la televisión, como, como el, como el héroe, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas se están descubriendo, ¿no? Entonces, si hay, si hay como esta disonancia en donde uno no sabe como adulto por qué los jóvenes están haciendo esas, esas cosas y pues nosotros estábamos voladísimos en el, en el tema de sentirnos, este, pues poderosos, ¿no? Era nuestro, nuestro lugarcito seguro, nuestro mundo en donde éramos, este, pues los nerds, los rechazados, los cerebritos, los que, porque en ese entonces sí había que, sí se necesitaba un nivel intelectual y no es por menospreciar a nadie, pero tenías que saber inglés, tenías que saber matemáticas, estadísticas, habilidades sociales, dibujar, tenías que hacer un montón de cosas porque todo eso involucraba, ¿no? O sea, armar un personaje con, con estadísticas en las cuales vas a tener que subir, llevar un registro, leer libros porque tenías que leer un montón, yo veía a mis amigos que se iban a la biblioteca y a leer mitología griega, mitología mexicana, este, mitología nórdica y hacían sus monstruos, hacían sus aventuras basándose en todo eso, entonces sí se necesitaba un nivel de compromiso muy, este, muy, pues muy elevado, ¿no? Entonces sí éramos como los cerebritos, siempre estábamos en la biblioteca, siempre estábamos hablando de alguna película, de algún libro, de algún tema, entonces, este, si era, si era raro, ¿no? Decían, ¿por qué no estás jugando a la pelota con tus amigos, ¿no? ¿Por qué me estás, este, hablando de la, de la primera novia de Vlad el Empalador, ¿no? Entonces sí era así como, como de, pues es que es lo que, lo que nos apasiona, ¿no? Sí, no, y sí te entiendo muy bien porque también te digo, yo, yo duré muchos años también jugando deportes y todo, pero también igual fui encapsulado y, y me llamó mucho la atención, especialmente siendo un, un fan de, de tipo de casoveña, aparte de horror, pero igual de la, de juegos de fantasía y, y mitología, sí, entonces te entiendo y, y tengo simpatía sobre eso y como, como dices, que se te requiere cierta, es decir, pues también igual como cualquier cosa se requiere cierta dedicación que quizás a las afueras no ven de la misma manera, igual se, se vienen, se vienen centrando solo en, en los detalles, en los detalles miniscuales que vienen siendo, no, pues es que solo se la pasan leyendo, solo se andan encapsulando, ellos mismos se andan encerrando en eso, pero en realidad tiene siendo una de esas cosas que estamos, nosotros mismos estamos haciendo relaciones y encajando de la misma manera, dentro de la misma forma que igual como al que, uno que está en rival contra, de la América con las chivas, ese siempre va a ser para siempre, igual hasta, puedo decir que igual hasta recientemente los que están jugando de D&D y también Pathfinder, pues igual siempre chocan, ¿verdad? Sí, claro, sí, 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 se me escucha muy interesante, especialmente lo que dijiste es de, bueno, sobre, sobre que también se requiere, se requería en ese tiempo hablar inglés, porque hasta, tocando en eso, ¿en qué tan reciente fue que empezaste a ver, a ver las, las traducciones, las nuevas publicaciones, pero ya en español, de, de los, de los libros, de los, los manuales y todo eso? Fíjate que, que fue luego, luego, eh, o sea, Hero Quest, eh, lo compré en Liverpool, o sea, así tan, tan, este, tan difundido estaban los juegos de rol, que, que los encontrabas en los departamentales que, que fueran, o sea, yo Hero Quest lo compré en Liverpool, en español, vi Dungeons and Dragons, la, la caja roja de inicio, en un Salinas y Rocha, en, o sea, prácticamente los encontrabas en cualquier lugar, ¿no? Y había muchos lugares, como las tiendas de cómics, yo recuerdo mucho Comic Castle, este, eh, Comics S.A., etcétera, que también traían muchos, eh, suplementos de juegos de rol, ya en español, que eran, eh, pues, de Advanced Dungeons and Dragons, pero eran poquitos los que traían, por ejemplo, yo conseguí el de las ruinas de Bajo Montaña, que aquí lo tradujeron así, es Under Mountain, lo conseguí en español, de hecho, lo conseguí antes que cualquier otro manual, pero ya no conseguí los manuales de, de Forgotten Realms en, este, en español, entonces, lo que hacíamos es, ya tengo aquí, este, Under Mountain en inglés, pues voy a conseguir los de Forgotten en inglés, ¿no? Lo que vaya cayendo, ¿no? Tenía el manual del jugador en, este, en español, y de repente, pues nadie tenía el manual del Dungeon Master en, en español, pues en inglés, ¿no? Lo que tocara, entonces, como que sí había, había un rollo como campechano, ¿no? Eh, Advanced Dungeons and Dragons sí trajo muchísimas, muchísimas cosas en, en español, y ya eran los que, los que queríamos como que profundizar un poco más, como que irnos un poquito más, este, más hacia, hacia las tripas del juego, este, pues era que ya íbamos consiguiendo las, 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 las cosas ahí, este, en, en español, en inglés, ¿no? O sea, por ejemplo, Ravenloft nos gustaba muchísimo al, al grupo en el que, con el que jugaba, la caja de inicio, pues toda estaba en español, pero de repente algunas aventuras, eh, como la hora del cuchillo, este, la, la conjunción, cosas así, venían en inglés, ¿no? Entonces, había que estar prácticamente diccionario y el, y el libro, y así, uno, uno a otro, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? A los 14, 15 años estábamos, pues ahí, todos, este, traduciendo, ¿no? De repente, incluso hasta nos encomendábamos la misión de, tú te traduces de aquí a acá, yo me traduzco de aquí a acá, y así lo íbamos. Era, era lo que hacíamos, por ejemplo, en estos clubes, ¿no? En estos grupos de reuniones, donde, donde de repente ya salía alguien que decía, ¿qué crees? Ya traduje tal manual. Ah, ahora le puedes, nosotros ya tradujimos otro manual. Ah, pues va, y los intercambiábamos, Hacíamos aquí como nuestros, nuestros trueques de traducciones, que ya después eso, pues se popularizó este con la, con la red, ¿no? Con el internet. Fíjate, y qué, pues, qué ingenios, qué ingenios que, que igual, uno, uno nunca esperaría la realidad, digo, es más que uno se vaya fijando, o quizás, como tú haya crecido en esa comunidad, o en ese, en esa época, y eso, eso es algo que yo nunca supe, de, dentro del, del, del juegos, y, pues sí, dentro de los juegos, pero también igual como se, se hacía mucho el intercambio, de los detalles, y pues también igual como escrituras, así, y eso, me llama mucho la atención, ahorita como lo estás diciendo, porque, recientemente, pues ya veo que ya, por fin, por fin están haciendo ya traducciones oficiales, ya de, de Wizards of the Coast, y, y de, de todos los otros, este, los publicaciones, o publicizadores, de, de los manuales, y todo eso, qué tan, pues sí, de tu época, esto, cómo has visto esa evolución, de, de la facilidad de abrir, las puertas a más jugadores, a más personas, dentro de la comunidad, cómo, cómo la has visto tú evolucionar, ya, que tú fuiste uno de los primeros, puedo decir que, que empezó a traducirse, y ahora que ya tiene la facilidad de, de ver que ya está disponible, para, para nuevos jugadores, nuevas personas que están encontrando el interés, no sé si podría llamarlo una evolución, porque sí lo he visto con diferentes, en diferentes contextos, vamos a pensar que cuando estábamos con Advanced Dungeons and Dragons, este, salía a la par la traducción, y también salía a la par el producto original, con algunas meses de diferencia, pero más o menos iban saliendo, o al menos aquí las distribuidoras, se encargaban de traer los dos, ¿no? Para que tuvieras como que las opciones, entonces, había muchísimo material, no, no te imaginas cuánto material hay de Advanced Dungeons and Dragons, segunda edición, este, mucho, mucho material, o sea, podías, entras a una tienda de cómics, y había una sección completa de, de, juegos de rol, o sea, toda, era estantes y estantes de, de puros, este, juegos de rol, distribuidoras también, bastante grandes, que traían muchísimo, muchísimo material, con 3.5, como que bajó un poco el ritmo, ya que, creo que era Editorial 5, quien traducía, este, Advanced, ya después fue De Vir, quien tomó 3.5, y De Vir, pues igual, también traía como muchas cosas, pero sí hubo un, un decrecimiento en la, en la, en la producción y en la difusión, y ahorita con Quinta, este, cuarta, cuarta de plano, me desconecté ahí, no me gustó absolutamente nada, este, como a muchos otros, seguimos con, con 3.5, cuarta prácticamente pasó, este, desapercibida, al menos con muchas de las comunidades, que conozco por aquí, y en Quinta, eh, ya va de salida, digamos que ya están a punto, de, de salir, y es cuando ya empiezan a meter, como más materiales, este, en español, y empiezan a ser como un poco más, más accesibles, sí se volvió más accesible, pero yo sí he notado que esa accesibilidad es, juega, lo que tengas que jugar con este set, deséchalo, y compra el siguiente, juega, deséchalo, y el que sigue, no, no te daban como esta flexibilidad, para que tú pudieras como seguir, este, armando, o evolucionando, o haciendo crecer a tus personajes, ¿no? Eh, y lo digo en este sentido, que hasta el momento en Quinta, no he visto un manual, tal cual, un manual formal, como, como lo hubo en segunda, o como lo hubo en tercera, que te diga, cómo evolucionar a tu, a tu, personaje más allá del 20, ¿no? O sea, no hay un manual de niveles épicos, no hay, este, la mayoría de las aventuras empiezan en el nivel 1, te suben del 1 al 18, del 1 al 15, etcétera, pero ¿qué sigue después de ahí, no? O sea, ¿cómo puedo seguir con mi personaje? ¿Cómo puedo seguir creando aventuras? Este, prácticamente, yo estaba esperando, por ejemplo, de Dragonlance, que acaba de salir, este, hace poco, pues, te dan así como una introduccioncita, una pintadita, y este, y pues ya, ¿no? Juega, juega la introducción de Dragonlance, pero antes era, salía la caja, y salía un suplemento, y salían las aventuras, y salían reglas opcionales, había todo un mundo como para que tú pudieras crearlo, ¿no? Siento que ahorita están muy enfocados a, a, a las ganancias, ¿no? Al profit, a recuperar toda esa cuestión, y no, no, no a, no a, no a generar una comunidad, y es, y es en cierta forma, curioso, porque quienes, mantenemos, por así decirlo, el, el, vamos a decirlo, el hobby, pues, son los, este, los jugadores veteranos, ¿no? Los viejos, o los, los que llaman los gatekeepers, este, que dicen, no, que, que siempre estamos con este rollo de las reglas y todo eso, pero es cierto, porque lo que va saliendo lo vamos comprando nosotros, yo muy rara vez he visto a un, a, a, a jugadores que de repente los invitas a, a, pues, a una mesa, y que dicen, ¿sabes qué? Yo lo vi en Stranger Things, yo quiero jugarlo, bla, 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 ah, pues, órale, vamos a jugarlo, vamos a armarlo, lo juegan y dicen, ah, sí, estuvo padre, y, y, pues, ya lo que sigue, ¿no? Ya, como que, como que no hay un, un gancho que los haya atrapado y que les diga, mira, ya jugaste la maldición de Stratt, pero sabías que detrás de la maldición de Stratt hay, todo esto y hay un mundo y, pues, eh, empiezas como, como con estos rollos, ¿no? Y es curioso porque tampoco hay como esta difusión o este interés por conocer más allá, ¿no? Porque uno se queda con D&D, pero muy pocos que han jugado D&D saben que, pues, también está Pathfinder, por ejemplo, ¿no? Que es como, como el, 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 el primo feo de Dungeons and Dragons, como lo llaman, pero está teniendo muchísima popularidad porque justo está haciendo eso, ¿no? Está generando toda una comunidad, un lord, está, este, haciendo mucha, mucho para, para que crezca esto, ¿no? Entonces, si hay, si hay como, como puntitos que de repente ya no, ya no les empieza a traer a los jugadores. Es muy curioso porque se abre una mesa de Dungeons and Dragons y hay 20 manos levantadas, así de, de agrégame, ¿no? Pero de repente se abre una mesa de Ali, se abre una mesa de Vampire, de la novia de Barba Azul o lo que sea y es así como de, no, no, no es Dungeons and Dragons, ni siquiera me interesa, este, participar en eso porque no voy a estar en tendencia, ¿no? Sí, y no, y eso es lo que dices es muy cierto, especialmente hablando de, dentro de los, de, de cada de la campaña o, o como dices que los libros de las aventuras, es lo, es lo que he escuchado mucho de, de mis amigos que ya también igual tienen tiempo jugando de, de la edición 3.5 y hasta la quinta edición en donde yo empecé, pero también que, que vino siendo el primer, es el GM, el primer Dungeon Master que me dijo que, sí, muchas de las aventuras son, son desechables, pero es interesante también escucharlo de, de tercer partido, de tercer fuente que también lo hace muy difícil para que también igual se vaya encajando y, y poder expandiendo el, el lore, el mundo y especialmente pues los, los personajes porque, porque creo y creo yo personalmente de esa manera nosotros lo que hemos hecho es igual tomar lo que tenemos a nuestros recursos como hoy dices el manual del jugador, el guía del Dungeon Master o hasta el manual de los monstruos y, y lo, lo que hemos hecho nosotros es hacer un homebrew, has visto tú eso más la, a que la gente se inclina más a hacer homebrew en vez de hacer, en vez de tratar de llegar a las esperanzas de que vayan sacando más, más este, adicionales después del, del nivel 20 como dices o aventuras épicas? Sí, definitivamente y, y creo que es este razonable, no porque en algún punto al menos en segunda o en 3.5 pues había un manual para cada cosa, no? Tú podías hacer prácticamente lo que quisieras un vampiro, bueno en 3.5 había reglas de cómo pasar los monstruos a, a personajes, este, en, en segunda igual también de repente salía el manual del, del jugador y de repente te ponían el manual del, 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 del ciónico por ejemplo o el manual del guerrero y después la quinta esencia, del guerrero y después equipo para el guerrero y luego armas mágicas para el guerrero y de aventuras para el guerrero, Entonces era así como todo un mundo súper gigantesco en donde tú decías, oye, cómo le hago para cortarle la cabeza de un tajo al enemigo, ah pues mira sacabas aquí el libro y decía en la página tal 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 viene cómo hacerlo, ahorita ya es mucho así como de no a tu imaginación o sea tú tírale o dale lo cual también no se me hace descabellado o sea está está padre porque igual también eso va generando la, va generando como interés en la comunidad en crear no en ser creativos en proponer en dar cosas como lo que está pasando con la liga de aventureros lo que así se llama que muchas de las de las de las cosas que ellos van proponiendo las toman en cuenta los creadores de juegos o de wizards y dicen ah esto está interesante que está proponiendo la liga de aventureros vamos a ver cómo lo exploramos o vamos a ver cómo le, cómo le hacemos no lo lo malo es de que pues si hay mucho homebrew entonces este no es no es que sea malo que haya homebrew pero no le están dando a los jugadores pues todas estas alternativas como para poder hacer o crear cosas no así de qué va a pasar ahora ya que soy nivel 15 o 20 que sigue cómo lanzo un conjuro cómo me invento un nuevo monstruo cómo le le doy desafíos a mis jugadores no y eso ya pues orilla a los jugadores pues ya a no darle continuidad no cuando al final de cuentas pues habemos jugadores que llevamos con nuestros personajes prácticamente 20 años no y seguimos queriendo este pues este seguirle dándole continuidad no sí sí y eso es muy cierto y eso es muy cierto porque también es este eso siempre se me ha hecho muy peculiar especialmente ya en recientes tiempos porque igual lo que pasó con con la razón de con las razones que empezaron a tratar de monetizar las las aventuras de de creadores únicas de wizards esa esa polémica ese es ese pues ese shock a la cultura que igual empezaron a dejar de patrocinar los jugadores veteranos personas que estaban encajados en pero de bien en la en la comunidad y si eso lo entiendo lo entiendo porque también pocas de las noticias que encuentro o que busco fuera de dungeons and dragons viene siendo lo que se aparece con igual en facebook pero igual en facebook pero igual no viene cambiando mucho la diferencia que siempre la comunidad siempre viene siendo la la que sigue reemplazando vienen manteniendo en sus hombros el mundo para que puedan comer comenzar nuevos jugadores igualmente como seguir expandiendo estas estas este conglomeraciones de conglomeraciones de publicaciones de directores y de todo de todo tipos de que de que andan creando las historias si eso es muy interesante pero fíjate es eso me lleva a otra pregunta dentro de lo que de lo que ves tú igual como dijiste es que tan desechable es la fueron las aventuras es el cambio de jugadores a darle una oportunidad a otros tipos de juegos de mesa porque también he jugado no jugado para pero si hemos seguido hemos hecho hombros de 10 y hemos este tras cruzado las reglas y parte del mundo a juegos de zombie y hasta recientemente también he sido parte de un juego de de mesa de star wars y también se me hizo muy interesante que igual usan el casi el mismo de las reglas pero la función es muy muy diferente muy diferente de la que uno espera que no es de turno por turno pero si no prácticamente este en este en tiempo móvil en pausas no no sé cómo explicarlo muy bien pero a que a que atribuyes además de eso que que otros jugadores no quieren cambiar de pues de de rol de mundo de de interés digo porque son muy cerrados son muy cerrados muchas de las comunidades pues aquí hay un un tema yo creo que es un tema generacional y también de contexto social económico político tecnológico no porque por un lado nosotros los que los que ya estamos viejos y que nos gustan muchos tipos de sistemas o sea igual yo puedo armar una fíjate tengo desde hace como cinco años planeadas como cinco aventuras y otros cinco sistemas no quiero jugar dado de 20 moderno tengo ahí star finder tengo vampire tengo la novia de barba azul ya todo está planeado y todo pero no tengo tiempo para jugarlo no entonces si es así como de necesito reunirme con mis amigos necesito que ellos tengan tiempo y necesitamos armar una una mesa y por otro lado está las nuevas generaciones que no es que sea malo pero también están como acostumbrados a la inmediatez no de que dicen ya sé jugar don johns and dragons no me quiero meter en otro sistema porque voy a tener que aprender desde cero como como cualquier otro sistema y no quiero clavarme no quiero no quiero involucrarme o al menos es lo que a mí me han comentado cuando yo les digo vamos a armar una mesa de vampire con mis jugadores de de don johns and dragons con los con los que voy jugando y si es así como de hoy pero está tan fácil como don johns este y si me voy a divertir y si mejor jugamos bien y luego luego probamos o de qué se trata como que no no tienen ese interés de a la mejor como irse más allá no y que si son sistemas que de repente pueden ser como muy retadores para algunos jugadores vamos a pensar que el lord de van parece extensísimo es súper súper grande y este y también sus mecánicas tiene tiene muchas de ideas de la segunda generación de juegos de rol no es que tiene muchas mecánicas muchas muchas formas de resolver las cosas y muchas muchos jugadores nuevos no quieren entrarle a ese sistema los que si le quieren entrar que ya somos los viejos decimos si me gustaría pero dame chance porque no tengo tiempo tengo que ver a mis hijos tengo que ir con mi esposa tengo bla 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 no entonces si hay como juegos que son como muy retadores y también hay muchas cosas que tienen que ver con las dinámicas don johns and dragons es como muy 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 flexible en muchas cosas no tú puedes jugar desde con un samurái hasta con una no sé un burro hombre que es que este que enamora dragonas por ejemplo no o sea tienes mucho de dónde moverle y hay otros sistemas que a lo mejor pueden ser complejos para los jugadores que a lo mejor no están como como habituados a este tipo de dinámicas no vamos a pensar en la novia de barba azul la novia de barba azul es un es un juego muy este muy mental donde donde casi no hay acción hay mucha acción pero no hay tiradas de dados para matar al enemigo es un juego bastante psicológico es un juego que te que cuando terminas necesitas ver una caricatura porque si es así prácticamente way te deja una sensación muy muy extraña por todas las cuestiones y las implicaciones que prácticamente lo que incita el juego es buscar los rincones más oscuros de los de los jugadores y usarlos en el juego cosas que ahorita pues ya son como muy este pues muy censuradas con la tarjeta x que te dicen sabes que no tomes no no utilices esos esos este esos temas porque puede ser ofensivo puede ser este peligroso para algunas personas entonces también como que está esa esa reticencia con los nuevos jugadores no dicen ya me siento a gusto con dungeons and dragons no sé qué tan a gusto me vaya a sentir con otro sistema de juego que que me implique salir como de mi área de comodidad fíjate y eso lo hace un poquito el precio para poder ingresar un poco más alto de lo que la gente quizás espere entonces no no sé cómo cómo vas pues decir eso porque si se se escucha que igual como cualquier todo como cualquier todo tipo de interés tiene su dinámica muy muy censurada pero igual mucho el muy este polarizante especialmente en los distintos temas también como dijiste anteriormente que que viene siendo los intereses en la habilidad de poder aprender nuevos sistemas pero también tratar de encajar de este dentro de una comunidad completamente nueva verdad sí claro y es parte de lo de lo natural o sea uno cuando nosotros jugábamos en pues ahora sí que las mesas físicas y que nos reuníamos afuera de la escuela o afuera de los salones este pues estábamos jugando dungeons and dragons y de repente veíamos a alguien que llegaba con un libro nuevo y decíamos oye de qué es a pues es de hombres lobo que están en el salvaje oeste y tienen que pelear contra vampiros y monstruos malvados a no manches se oye padre pues vamos a a intentarlo no o de repente estabas jugando dungeons and dragons y la mesa de al lado estaba narrando una de vampire y este y decías oye se oye padre el desmadre que están haciendo aquí al ladito vamos a ver qué están haciendo no ya nos poníamos así como espectadores y decíamos oye pues invítame para la que viene no este o alguien llegaba y que creen ya tengo las reglas de robotec vamos a jugar este o una una partida ahora le va porque somos super fans de robotec y y empezamos a verlas teníamos como está digamos que teníamos a la mano la el buffet no o el menú ahorita prácticamente lo que tenemos pues es una como decirlo pues la carta en digital tenemos así un montón de cosas donde están los puros logos pero no ves lo que hay más allá no no ves el contenido no lo dices es bueno yo ya probé dungeons and dragons y es lo que voy a comer de aquí en adelante no no me interesa morbo no me interesa este star finder path finder lo que sea no yo ya conozco ese y para qué quiero este para qué quiero más no si no si se escucha eso se tiene prácticamente mucho mucho de como veo que la gente se se aferra se aferra mucho a uno de la manera de que viene jugando a lo que está acostumbrado y lo hace difícil lo hace difícil para poder cambiar de pues principalmente de tema de temática para poder explorar y y creo que eso es lo que viene siendo para para poder hacer la entrevista es como como pues ya como veterano dijiste me habías mencionado anteriormente que 25 años ya jugando ya igual has visto la evolución bueno pues has visto cambios has has este ayudado el progreso de también de de ingresar nuevos jugadores igual tratar diferentes sistemas que diría sea la la cosa más importante de lo que has visto tú de dentro de la comunidad ya como veterano hay muchos cambios y muchas muchas cosas que nosotros como veteranos no entendemos por ejemplo el el cobrar por por una aventura no que haya dungeon masters de paga era así como impensable en nuestras épocas porque si era así después es un juego como para reunirte entre amigos este para convivir y cosas así no entonces creo que está súper padre el hecho de ir creando comunidades y tener como esa apertura nosotros como veteranos tener la apertura de a la mejor entender que que pues los tiempos están cambiando que hay necesidades diferentes que ya no puede socializar como socializamos en los 90s que pues prácticamente era cara a cara y y eso te lleva a a mesas de paga y que nosotros tenemos que entenderlo y que a lo mejor también los nuevos jugadores que van entrando y que y que a lo mejor entran como por una moda a dungeons and dragons porque pues está en en todos los medios este también que a lo mejor tengan como esta pues esta curiosidad como de involucrarse más no de meterse más o sea decir ya estoy jugando la maldición de strat no pero que hay más allá y eso eso me ha dado muchísimo gusto con jugadores con los que ha traído que son este pues que están en sus 20 25 o sea que están que están iniciando que les narro este con reglas de quinta este la maldición de strat por ejemplo y después de ahí me llevo a sus jugadores a jugar las aventuras que salían en advanced y decían bueno mames no no me había imaginado que estuviera tan bueno este pues todo lo que hay detrás y ya te empiezan a pedir más cosas empiezan a preguntarte oye y en donde investigo más de estrada o en donde investigo más de de asalino quiero crear mi propio reino de terror como le hago y ya empiezan aquí como como a involucrarse y ya después les dices así como por debajo de del agua no le dices oye y hay un juego donde tú eres el malo y tú eres el el villano y y este y eres un vampiro y bla 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 suena interesante pues a ver pásamelo si vamos a armar una mesa de vampire no y empiezas como que a crear pues él la comunidad no pero yo yo sí considero que cada juego tiene su propia comunidad de incluso yo mis mis jugadores que que manejan varios sistemas les digo que vamos a jugar hoy a dungeons and dragons ok yo quería jugar vampire pero bueno ya la siguiente semana es así entonces y hay gente con la que sí me tengo que ir que juegan exclusivamente vampire no y hay una comunidad ya de vampire y hay una comunidad de pathfinder entonces de repente este jugador que es de dungeons and dragons por así decirlo que se inició ahí pues si tiene que moverse a una comunidad y decir oigan amigos este vengo de visita este quiero jugar vampire o sabes que este voy a los de warhammer y amigos me adoptan un ratito y te tienes que ir moviendo a ciertas comunidades y siento que eso se ha perdido mucho porque pues ya no hay ya no hay tanta interacción este pues en ese sentido no los ves en redes y al final de cuentas pues en redes entras que estás en la comunidad de vampire de warhammer de pathfinder de don jones de werewolf etcétera y pues ahí de repente como se va armando una mesa pues se van te vas armando pero ahora ya son como pequeños núcleos ya no es tanto así como de todos somos jugadores y todos la armamos de todo no ahorita ya si te tienes que buscar un nicho con con personas diferentes sí y si es muy cierto y creo que creo que sí creo que creo que llegaste hasta a explicarle muy bien a lo a lo que queríamos últimamente pues con este episodio dar a entender que que mucha de la popularidad del dungeon de dragons pero también igual de juegos de rol viene siendo muy encapsulado pero también no están no no se requiere mucho para poder hay encontrar el interés común especialmente dentro de tantos sistemas que existen tanto olor tantos mundos habitables y que siguen expandiendo como dice ravenlof igual uno de mis favoritos yo he hecho unas 23 campañas con leer ravenlof y lo que siempre a mí me atrayó viniendo siendo que pues que fue muy similar a caso veña y hasta creo que él le robaron el juego de caso veña de ravenlof pero pues esa es esa opinión personal bueno pues creo que que dimos un buen una buena conversación digo pues para cerrar digo tienes unas preguntas para mí unas este unos últimos comentarios antes de que te haga una última pregunta no 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 al contrario muchas gracias por la oportunidad por el espacio este por la atención también hablar de esto nos podría llevar semanas meses y años está es bastante bastante toda la historia que hay detrás de los de los juegos de rol y pues sólo sólo comentar esa parte no que este que pues si estemos abiertos a explorar nuevas cosas a compartirlas a crearlas yo 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 la verdad si soy muy muy cerrados soy muy cuadrado pero sí 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 aportó en esa parte no de decir pues vamos a vamos a ver qué más hay porque están jugando en esto que le podemos dar a la comunidad como para hacerla pues más hacerla crecer y hacer como estos núcleos o como más este más fuertes no tal vez no lleguemos a como estábamos en los 90 que era el boom pero sí sí hay una una apertura ahora sí mucho más grande porque de repente en el trabajo personas x me dicen oye tú juegas don jones ármate una mesa porque queremos jugar yo y mi hermano o sea antes éramos como un grupito muy muy cerrado que íbamos así como agarraditos de la mano y ahorita ya cualquiera en una junta dices a yo juego don jones and dragons y de repente alguien sale hoy mi primo también juega y pero juega medio mal mejor nos enseñas tú no este ya es súper súper común no como ver una una película entonces en ese sentido creo que sí la llevamos de gane no ya no es ya no es el juego encasillado para nerds o para ñoños o para rechazados no ya es algo que la gente ya quiere experimentar y no necesariamente se tiene que clavar a ese nivel como como personas como yo nos podríamos clavar no sino vivir como esa experiencia este y por otro lado pues ya irse quedando con las personas que si quieren formar comunidad no y gaten no sí y muy bien dicho y expresado especialmente digo con alguien que yo veo personalmente que tiene pues ha contado mucho de su pasión y teniendo teniendo dándome la oportunidad de hacer esta entrevista contigo me la me la has presentado hay que haya sido virtualmente digitalmente bueno para cerrar una última pregunta de de mi lado como un jugador diríamos diciendo tú tú díaz bien introdúcenos para poder cerrar esta esta conversación tu carácter tu personaje favorito de cualquier sistemas que has jugado de este voz de rock creo que mi personaje favorito fue un halfling que era necromante estaba como enfocado hacia la necromancia era efectivamente malvado de hecho llegó al nivel 20 llegamos al nivel 20 de ahí subimos hasta el nivel 25 y en justo en el nivel 25 ya cuando empiezas a utilizar conjuros ya más más complicados logré convertirlo en un lich la cosa es de que era así la criatura oscura el típico mague que quiere destruir al mundo en algún punto le hacen un conjuro donde se llama inversión del corazón donde el alineamiento cambia completamente este al lado opuesto y era muy raro porque pues era un lich con todo el poder del universo pero era este caótico bueno ya en vez de ser caótico maligno y buscaba hacer el bien y todo entonces tenía mucho de dónde de dónde escarbarle a ese a ese personaje no este y sobre todo porque ya el nivel 25 como archimago ser amado más cinco niveles de archimago y todo pues prácticamente puedes hacer y deshacer no y ahí había como muchas cosas que ya prácticamente era un mundo abierto donde podías hacer muchas cosas me gustaba mucho ese personaje desafortunadamente ya no tiene como unos 20 años que ya no ya no he jugado con él pero era era bastante bastante entretenido era como un yoda maligno diga y cómo se llamaba este persona se llamaba lo bueno bueno pues para terminar esta sesión igual como yo no sé yo cuando cerraba mis mesas pues igual daba el resumen del episodio y usted digo has dado un buena explicación para lo que para la conversación igual de tu personaje pero pues lo bueno muchas gracias por por presentarte a este episodio de 10 sessions en esta iniciativa para nuestro combate virtual y usted digo te lo agradezco y ojalá pueda regresar a otro futuro episodio y podamos con continuar esta conversación de otros temas quién sabe con muchísimo gusto al contrario muchas muchas gracias no pues bueno se explica disculpa pues hay muchas gracias a él este igual gracias a todos por escuchar y aquí cerramos este episodio de en mi comunidad va y eso sesión la sesión es y es él